¿Está buscando cómo desparasitar y mejorar el rendimiento de su ganado de carne? TVGAN, la mejor vitrina ganadera, se ha unido con BECOL para traerle el gran combo de carne. Desparasite su animal manteniendo su peso ideal y mejore la condición corporal de su ganado. Compre 4 frascos de doramectina al 1% de 500 mililitros, 4 estimulantes metabólicos compuestos por vitaminas, aminoácidos y minerales por 500 mililitros y 4 oxitetraciclina base al 20% antibiótico de alto espectro y lleve completamente gratis una espectacular hamaca con lazo de 20 metros para su finca. Comuníquese a los números que aparecen en pantalla, esta promoción solo la encuentran TVGAN, tu vitrina ganadera. No la deje pasar, pregunte también por nuestro combo de carne mediano y nuestro combo de leche. Adquiera este producto comunicándose en nuestra línea de WhatsApp 322-317-6931 También en nuestra página web www.tevegan.com.co TVGAN, tu vitrina ganadera.